¿Cuál es el partido de la liga? En el Mundial de Clubes, el equipo lo sabe también y más allá de la situación que se está viviendo ahora por el tema de COVID y demás, que a veces se puede contar con los jugadores y a veces no, pero hay que también tomar las medidas que se tengan que tomar y seguir trabajando para hacer las cosas bien y los que les toque estar dentro del campo hacerlo de la mejor manera. Sí, en lo personal y creo que para todos los futbolistas este año es importantísimo por el tema del Mundial. Creo que todos deseamos y soñamos con jugar un Mundial y bueno, está a la vuelta de la esquina. Entonces, mantenerme en buen nivel, seguir sumando minutos y aprovechando las oportunidades, haciéndolo cada vez mejor. Y sí, el Mundial de Clubes también es una buena vitrina para el mundo y también hacer las cosas bien allá, primero Dios estando en los partidos presentes y ojalá así sea. Digo, mantenerme en este nivel, seguir trabajando día con día para mejorar, para crecer, para superarme a mí mismo y por consecuencia ganarme oportunidades en selección. Y sí, digo, se entiende, ellos tienen que exigirnos al máximo, somos conscientes del plantel que tenemos y de lo que tenemos que hacer. Quiero agradecerles por el apoyo, pedirles que igual no dejen de creer en nosotros, que crean que nosotros esforzamos al máximo para poderles dar las alegrías que se merecen y que nosotros también merecemos. Y pues nada, reafirmar el compromiso que tenemos con el equipo, con esta institución y de poner a este club en los primeros lugares que es donde debe estar. Gracias.